El Hospital de Albacete recibe el sello SEC Excelente en insuficiencia cardíaca, un reconocimiento que otorga la Sociedad Española de Cardiología al cumplir los estándares de calidad en la labor asistencial de enfermedades del corazón, patologías que afectan al 2,7% de la población española mayor de 45 años y a la que se destina entre el 2 y el 3% del gasto sanitario total. Oleada pirómana en el barrio de La Milagrosa. Los bomberos de Albacete han tenido que actuar en el incendio de tres vehículos localizados en la calle Virgen del Pilar durante la madrugada del martes. No se descarta que sean intencionados. El Gobierno regional impulsará 483 nuevos cursos de formación para 7.500 desempleados. La inversión supera los 23,8 millones de euros, formaciones que se realizarán a través de distintos centros regionales acreditados. Algunas de las acciones prioritarias estarán relacionadas con la actividad física, forestales, logística, electricidad o renovables. El Ayuntamiento de Albacete invierte 130.000 euros en mejorar la accesibilidad y dotar de medios técnicos al Teatro Circo de la Capital. Entre otras acciones, se han utilizado 5.000 euros para convertir en corredera una de las puertas interiores. Han aumentado las butacas para personas con movilidad reducida, así como la renovación de la microfonía, la iluminación o la adquisición de una máquina de humo y un nuevo patch digital. Gracias. 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 Gracias.